En contacto y saludo con gusto en la línea telefónica al presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, don Anselmo Estandía Colom, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Saludos a su auditorio. Gracias. Arranca este fin de semana ya los desfiles del Carnaval. ¿Cuántas personas van a participar dentro del operativo para salvaguardar la integridad de los turistas y cuáles son las principales recomendaciones que se le hace por parte del Comité para evitar cualquier incidente? Claro. Sí, bueno, para la seguridad y servicios del Carnaval de Veracruz contamos con más de 3.500 elementos entre 17 agrupaciones y corporaciones distintas que van desde las fuerzas militares, la Policía Naval, el Ejército, Policía Federal, hasta dependencias como Protección Civil, Comercio y Cruz Roja, etc. El personal se encuentra capacitado para atender cualquier necesidad que hubiera y brindar seguridad a quienes nos hagan el favor de venir a disfrutar del Carnaval de Veracruz. Así que, pues, el Carnaval es en la que hay que venir a divertirse, pero con la tranquilidad de que estamos preparados para atenderlos. Durante este Carnaval, ¿cuántas personas van a participar de los desfiles? ¿Cuántas comparsas? ¿Cuántos carros alegóricos? Si se tiene un promedio, ¿de cuánto durará cada uno de los desfiles? Sí, cómo no. El convoy de los desfiles está integrado por 40 carros alegóricos y 56 agrupaciones que van desde, pues, comparsas, bastoneras, batucadas, escuelas de danza, bandas de música, delegaciones, en fin. También se integran alrededor de 6 mil personas dentro del desfile y un desfile, pues, puede estar durando entre unas cuatro, entre cuatro, cuatro horas y media más o menos. Una de las molestias recurrentes de quienes acuden y participan en el Carnaval es la falta de respeto al cobro de las gradas por parte, pues, de los concesionarios. ¿Cuál es el costo real por paseo de estas gradas y cómo se va a sancionar a aquellos que incurran en una falta? Bueno, el costo de las gradas es el mismo del año pasado, fue establecido así por el Cabildo de la Ciudad, y es de 45 pesos por persona los días sábado, domingo y lunes, y 10 pesos por persona el martes, que son dos desfiles. Ese es el precio oficial, y ahí las autoridades del municipio vigilan, por el lado de la Dirección de Comercio, el correcto cobro de esos precios. Entonces, pues, las recomendaciones, en caso de que haya variación en estos precios, denunciar ante el municipio para que puedan entonces proceder a corregir esa anomalía. Respecto al desarrollo de los conciertos masivos que habrá durante el Carnaval de Veracruz, se tiene ya proyectado cómo se va a hacer el acceso de los mismos, cómo se otorgó los pases para ello, creo que no tienen costo. Sabemos también que, pues, en redes sociales andan ahí circulando personas que los están revendiendo, ¿van a sancionarlos? Sí, claro. De hecho, estamos detectando algunos boletos que son falsos, que no tienen ningún valor, vaya que... Y le pedimos a la gente que no se deje sorprender por personas que pretendan estarles vendiendo accesos a los masivos cuando estos son totalmente gratuitos. Para los masivos no se necesita ningún boleto, ningún pase, sino que es simplemente llegar y pasar lo que son los mecanismos de seguridad que existen en las diferentes accesos a la macroplaza, pero de ahí el acceso es totalmente limpio. Lo que pasa es que hay algunas localidades que son con asientos, que son para cortes, para patrocinadores, para algunos invitados especiales, etc. Y esos son los que luego se falsifican y se pretenden vender, lo cual es incorrecto en ambas partes, la falsificación y el cobrar por ello. Entonces, sí, pero sí es importante que la gente sepa que no necesita un boleto, que no necesita un pase y que puede venir al concierto que desee escuchar totalmente libre. Por último, preguntarle, el viento del norte en Veracruz, como siempre se hace presente durante los carnavales, ¿se va a hacer y desarrollar el primer desfile del carnaval? Porque el reporte de protección civil es que habrá rachas cercanas a los 75 kilómetros por hora y para no poner en riesgo la integridad de quienes participan, ¿habrá desfile o no? Bueno, hasta este momento sí hay desfile. Los pronósticos van siendo cada vez mejores conforme se va acercando la fecha. Hoy en la tarde vamos a tener una reunión a las 5 de la tarde con todos los organismos, protección civil, marina, etcétera, para evaluar cómo viene el proceso. Mañana se haría otro porque tenemos que ver el reporte meteorológico de las 6 de la mañana y ya en caso que el fenómeno se recrudeciera o se llegara a considerar riesgoso, alrededor del mediodía el comité de carnaval estaría dando el aviso sobre si hay alguna modificación al programa original. Hasta este momento no hay cambio, el desfile continúa, el masivo también. De hecho, como le digo, ayer el pronóstico era de rachas de 85, 90, ahorita ya bajó a 70, a 70. O sea, esperamos que conforme se acerca el fenómeno se va viendo que no era tan fuerte como lo esperado y eso provocaría que no hubiera ningún problema para llevarse a cabo. Como siempre le agradezco al presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, Anselmo Estandía Colón, haber tomado la llamada y platicado con el auditorio de En Contacto. Que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias y aquí los esperamos. Ahí estaremos presentes en el Carnaval de Veracruz.